te pones celoso si me ves con otro hago lo que quiero yo solo me la gozo te pones celoso si bailo con otro yo no soy de ellos y tú ya tampoco sé que me celas y yo te veo y tú me miras yo me meneo te pones celoso